...querida, pero voy a hacerme retar por Lula, por Pepe, porque siempre los contradigo, yo no estoy de acuerdo con lo que es Lula, que su problema es un problema pequeñito comparado con el problema de los trabajadores de Brasil, si es que entendí bien el portugués. No, compañeros, la injusticia que se comete contra un hombre, se comete contra toda la humanidad. Lo que se está haciendo con Lula es gravísimo, como lo que se está haciendo contra Jorge Glass, vicepresidente de la República del Ecuador, encarcelado sin una sola prueba en su contra, en la judicialización de la política, en la estrategia del imperio de la nueva derecha, sin límites ni escrupulos, que no nos ha podido derrotar en las urnas, y trata de derrotarnos con su prensa corrupta, condenando desde los titulares y los tribunales lo que hacen están suelo obedecer. Contra eso tenemos que levantarnos como región, mi querido Lula.